¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí pues tú sabes que no me lo he visto No sé, 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 no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Y a quién más quiero? No solo desgastas Me va a pedir En el solen te compraban las mansiones que te saldrá Y la oje de mi mamá Desea que ahora estás allí, no No solo desgastas de soquí, no ¡Suscríbete al canal! Yo sé que aún estás a tiempo